hola a todos qué tal bueno tenemos una nueva bolsa de creative notion ya sabéis que es una suscripción que viene de eeuu y la dueña de creative notion que es una tienda online no sé si física yo juraría que no pero no lo sé pero es vicky y ya tiene unas bolsas de suscripción pues igual que hay cajas de suscripción de cosmética y de otras cosas pues está en concreto lo principal es las telas nos viene una colección de telas preciosas de verdad que merece la pena solamente por las telas aunque luego ahora veréis bueno las que me llegáis por primera vez tengo vídeos anteriores y las que no ya lo sabéis que merece la pena y siempre me preguntáis qué precio tiene pues dependiendo del país tiene un precio o tiene otro y para las que vivís en estados unidos el precio son 48 dólares ya incluido en gastos de envío que no me salía y para aquí para españa son 77 dólares que con el cambio como está hoy mismo hoy vale día que estoy grabando el vídeo 9 de septiembre del 2021 serían 65 euros vale vais a ver lo que trae el precio que trae es muy superior porque ella podéis luego comprar en online las telas que vienen los materiales y vais a ver que sale muchísimo más caro no hay ni una bolsa podéis ver mis vídeos anteriores que me haya decepcionado o que decepcionado o que decepcioné o sea son todas preciosas y esta es la bolsa de julio sé que en eeuu lleva como un mes de retraso aquí lleva como dos meses de retraso pero os digo que merece la pena mirar me ha llegado hoy y mirar la bolsita en la que viene el sobre claro como es de julio pues todo heladitos y voy a abrirla y vamos allá no me he olvidado del del sorteo voy a hacer un sorteo y de una de las bolsas concretamente es la de abril y lo voy a hacer pero pensaba que iba a poder tener más tiempo en julio o sea ahora en septiembre pero es imposible o sea imposible no no puedo entonces hacerlo lo voy a hacer pero como prefiero hacerlo en condiciones pues no me importa esperar mirar ellas hace bueno ellas porque vicky tiene un equipo nos traen las bolsas o sea los materiales en estas bolsas hechas por ellas mirar que tiene la etiqueta de creativos que es una caravana os dejo el enlace a la suscripción de la cajita de información y estoy deseando abrirla voy a sacarlo todo no sé nada de lo que hay vale o sea no tengo ni idea ay 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 es lo que yo me esperaba por favor por favor por favor bueno voy a dejar las telas aquí para el final y empezamos mirar en primer lugar saco de aquí y quería que son cinco y cinco cremalleras una blanca dos rojas y dos negras de 12 pulgadas que son unos 30 centímetros que bien ahí están todas las las cremalleras esto tiene que ver seguro con el proyecto os anuncio ya que tiene que ver con la navidad y de yo hace un par de años ya que me di cuenta que en julio no sé lo mejor se lleva haciendo muchos años y no me había dado cuenta en cosas de password y bueno creo que ahora ya también en punto de cruz pues en julio hacen como navidad en julio entonces tiene su lógica no pues para la gente que quiere hacer proyectos de navidad pues que vayan que vayan adelantándolos para cuando llegue navidad que tengan que tengan el proyecto hecho mirar como siempre nos viene un caramelo ahí me hace muchísima gracia ver caramelos de otros países porque no es lo típico de aquí claro esto no a lo mejor allí es algo muy normal pero aquí pues pues no bueno pues un caramelito que bonito mirar bueno lo voy a sacar pues mira dice que son cinco chan o sea colgantitos y cinco etiquetas de algodón cien por cien algodón vamos a abrirlas bueno y cinco cremalleras pues imaginaros cinco proyectitos no hoy qué bonitos qué bonitos hay para colgar de mira para colgar de la cremallera no me imagino que serán qué chulos que es claro si luego lo quieres cambiar por otro mirar qué bonito un papá noel veis viene con el mosquetón este chiquitito pues para colgar de el colgado vamos de si de el tirador de la cremallera bueno pues este es uno hoy qué bonito mirar este es otro voy a ir poniéndolos aquí que parece que aquí enfoca mejor este es otro mirar qué bonito mirar qué bonito el reno y la botita que la botita tiene como tres brillantitos aquí qué chula bueno pues cuál me gusta más pues no lo sé pues no lo sé por qué mirar qué bonitos todos y vamos a ver las etiquetas me encanta poner etiquetas a los proyectos me compré una no las he enseñado son chulísimas bueno pues una flor de pascua unos copitos de nieve negro te van te veo muchas telas de navidad con cositas en negro mira mira me rían brai mira la furgoneta con el abetito y pues un ciervo como con con copitos de nieve pues chulísimo ya con esto me vale no no que tiene que es que estoy viendo las telas están ahí dobladas solo estoy viendo un ala de arriba y me estoy flipando más a ver a ver a ver Vale, mirad, nos vienen dos, eso ya os he enseñado, dos patrones para hacer este kill que lo han ido enviando durante todo el año y lo que quedará, mirad que bonito, con unos rectángulos, unos cuadrados, qué chulo, bueno, para el cuadrado, bueno, viene el patrón, pero evidentemente pues no lo puedo enseñar y este, mirad que precioso, qué bonito, precioso, todo se hace con cuadrados, mirad que cosa más bonita y todo con cuadrados, muy chulos, esto, vamos, en cuanto acabe mis exámenes me voy a comprar las telas y esto lo voy a ir desarrollando y lo vamos a ir haciendo juntas si queréis, vale, esto lo guardo aquí, bueno, aquí viene el folleto de, cómo se llaman las telas, vamos, sí, las telas que nos mandan, viene un código para tener un 15% de descuento en la tienda y nos va diciendo todo lo que viene y mirad, está valorada en 93 dólares, de verdad que merece la pena, os voy a enseñar, oh, qué cosa más preciosa, claro, no me extraña tantas, tantas cremalleras, oh, yo, 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 qué bonito, qué bonito, hoy mirad para todo lo que nos da para hacer, mirad vienen 55 cremalleras mirad cómo están colgados aquí los avalorios, cómo está puesta la etiqueta y se puede hacer, pues esto es neceser, o este bolsito, o este con las asas, este en rayitas que me gusta muchísimo y este, supongo que es igual que este, que el D bueno, le llaman C, B y E pero bueno, estos tres, supongo que el patrón es el mismo, lo único que cambia es la forma de hacerlos muy chulos muy chulos preciosos, evidentemente por dentro no os lo puedo enseñar pero muy chulos, me gustan estos necesers, mucho y nos da otra opción que es hacer ah, mira, un centro de mesa y tal vez con regalitos ah, qué mono este me gusta también muchísimo me gusta mucho también para hacerlo de centro de mesa precioso veis, son regalos y aquí como vistos desde arriba oh, qué bonitos este me gusta este me gusta mucho vale bueno, pues como vienen 5 pues por lo menos 5 neceseres podría hacer bueno, puedo hacer lo que me dé la gana pero vamos y nos viene que la ganadora de los que os he explicado en otras que cada mes ahora hay una el año pasado eran recetas y este año pues son bloques de patchwork y la ganadora es Becky Thompson y bueno, pues ha ganado pues con este que es el que habéis visto en el aquí en el tope de mesa y el regalito visto desde arriba y nos viene también detrás como nos explica cómo hacerlo otra cosita que nos trae que nos han ido enviando a lo largo de todo este año es una regla esta es de 7 pulgadas y media y me encantaría que pudierais tocar es como si fuera una lija fina vale para que no resbale o sea mirar qué grosor tiene y es no sé es estupenda estas reglas son estupendas mirar el logo de Creative Notion estas reglas son muy muy chulas y mirar me he traído aquí las que me he entrado otros meses que de momento las tengo guardadas en la burbuja que vienen mirar la de 6 pulgadas y media veis van cambiando de color esperad me pongo así y así así van cambiando de color cada cada medida es de un color esta horada estas no vienen no os confundáis cada mes viene una vale y esta es otra faltan creo que otras dos que no las tengo son más chiquititas y mirar y faltaría entonces luego la de 8 y medio 9 y medio creo que es hasta 12 y medio entonces esto es julio agosto septiembre octubre noviembre faltan 5 preciosas preciosas y bueno vamos con la tela luego esto lo guardo vamos con las telas bueno luego evidentemente aquí ya no hay nada más es el cartón de la de la regla para protegerla venía con el cartoncito y hasta la tela de la bolsa es de una calidad alucinante yo las dejo luego todas aquí o sea lo que viene aquí pues para cuando termine ya mi oposición ya me liaré mirar mirar siempre vienen así todo envuelto que es que es una maravilla esperar un momento bueno vamos a quitarle el lacito y mirar 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 qué cosa más bonita os la voy a enseñando una a una mirar qué bonita es preciosa esta no la voy a abrir del todo porque la verdad que quiero guardarlas así preciosa una flor de pascua en blanco el fondo rojo muy bonita luego os digo la colección como se llama esta me encanta bueno la verdad que me encanta toda porque es que la que estoy viendo siguiente también es una maravilla mirar mirar qué abetitos qué chula preciosa a mirar esta viene aquí con un con el orillo o mirar el orillo qué cosa más bonita bueno ya que estoy aquí bueno el fabricante el diseñador es Riley Blake y la colección se llama así fan house christmas son chulísimos estos orillos qué monada madre mirar qué bonito son botitas a ver que estas ah no pues no sé siguen estando unas al revés esta no tiene mirar veis lo lo que os digo de los cuadritos que se lleva mucho el negro en navidad lleva varios años ya mirar qué chulas las botitas de cuadritos en negro qué bonita ay qué guay qué guay qué colección más bonita mirar copitos de nieve son en blanco otros hay como en rosita y el fondo rojo muy bonita preciosa luego estas son como las que yo llamo a ver la llamo neutras no sé por qué porque no se llaman así porque el neutro no tiene nada pero son como las que combinan todo veis como aquí las botitas hay botitas que son como de cuadros rojos pues mirar de cuadros rojos muy bonita muy bonita la verdad preciosa luego igual que la anterior pero en verde aquí sale un verde aquí sale un verde muy y eso que estamos de día voy a subir esta persiana es que está el día hoy nublado bueno no no sé mucho bueno esta también viene con orillo no me ha tocado el otro orillo solo me ha venido una de momento pero bueno ah mira esta me viene también con el orillo este con el que mola como yo digo también es lo mismo eso es los las botitas estos son acebos hojita de acebo que mona y mirar lo que os decía de las botitas de cuadros pues mirar una de cuadros estas son las que son para unir todo esta también me viene con el con el orillo esta es la última que es como la de los pinitos que tenía el fondo pinitos donde están pinitos en blanco ahí pero el fondo en negro no me digáis son preciosísimas vale que bien bueno pues esto es lo que trae bueno aprovecho para despedirme que han dejado de hacer un poco de ruido bueno vuelven otra vez que esta es la de la de julio deseando que me llegue la de agosto aunque quedaran unas semanas que merece la pena de verdad os lo digo en serio la calidad de las telas es impresionante si las compráis por separado os van a salir muchísimo más caras y merece la pena tener algo que aquí es difícil de encontrar es más complicado que os dejo quiero grabaros un vídeo de un libro otro vídeo de favoritos de verano pero poco a poco porque mi tiempo es mínimo 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 que Hakuna Matata vive y deja vivir y que nos vemos en el próximo vídeo besitos adiós e y ¡Suscríbete!